...con la incorporación de Teresa Carrascal y Ana Espinel, que junto con Luis Vega van a presentar el próximo bloque de condiciones básicas de protección frente a ruido. Teresa pertenece al Grupo de Acústica en Edificación de la Unidad de Calidad en la Construcción del Instituto Eduardo Torroja y Ana Espinel es la Directora General de Audio-Tec, Ingeniería Acústica y Control de Ruido. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. También desde el Instituto recibimos constantemente esa petición de que le dediquemos más tiempo a la acústica. También nos lo piden los de energía, los de accesibilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, y en cualquier caso lo importante es que las dos peticiones vienen siempre apoyadas de un intento de colaborar y de trabajar al máximo. Y eso es lo que nos permite abordarlas. En ese sentido, querría resaltar la labor que el Instituto Eduardo Torroja se ha desarrollado para llevar a efecto este módulo, que se llama en un tiempo récord, para ponerlo a efecto. Y, por supuesto, la colaboración que desde el exterior se recibió por parte de Audio-Tec, y más concretamente por las personas tanto Ana como Ángel, que han estado constantemente colaborando para poder hacer efectivo este módulo. Espero que ahora sí seamos capaces, dado que es un módulo voluntario, de ser los técnicos los que lo pongamos en valor. Es decir, que no hagamos simplemente como un elemento que simplemente está ahí pero no se utiliza, sino que veamos esa potencialidad que tiene para luego realizar intervenciones acordes y racionales. Y ya sin más, pues, darle el paso a las dos personas artífices de este elemento. Bueno, pues, para mí es una gran satisfacción que haya esta jornada en el Instituto. Verdaderamente desde el Torroja siempre estamos hablando con el Ministerio y diciéndole lo importante que son las condiciones acústicas y que sabemos que nuestro parqueificatorio está bastante obsoleto y en unas condiciones bastante deficientes. En este sentido, pues, hemos estado trabajando con ellos y hemos desarrollado esta pestaña nueva que hay en el informe de evaluación del edificio, con la intención de que fuera una herramienta que facilitará el diagnóstico acústico de los edificios. En realidad, lo que se trata es de señalar aquellos puntos críticos que entendemos que son importantes y relevantes desde el punto de vista de las condiciones de confort acústico. Y en esta labor hemos colaborado con AudioTech y pensamos que puede ser el detonante para unas posibles intervenciones de mejor acústica o por lo menos que se contemplen en el proyecto tras la evaluación. Entonces, doy paso a Ana. Bueno, yo sumarme a tanto a Luis como a Teresa. Realmente nosotros lo que vimos fue una oportunidad. Nosotros, desde lo que yo represento, desde la parte de laboratorios, desde la parte de ingeniería, desde la parte de efectividad, de ejecución de lo que es la parte de rehabilitación, estábamos esperando de alguna manera una respuesta institucional, una respuesta del ministerio, para que nos dieran cabida a esas necesidades y a esas demandas que tenían nuestros clientes. Y también estábamos comprobando que lo que nosotros estábamos haciendo era medir rehabilitaciones en las que la parte de acústica no se cumplía. Entonces, ante estas circunstancias, este análisis del mercado, ver también que los fabricantes de productos estaban haciendo una caracterización acústica de sus productos para poderles incorporar a los nuevos sistemas constructivos en rehabilitación, pues llamamos a la portada del ministerio y llamamos a la portada del instituto para explicarles un poco lo que estaba habiendo en el mercado, que nosotros tenemos la obligación de aplicar la parte de la acústica en la realidad. Entonces, nos hemos encontrado con una respuesta positiva por parte del ministerio, como siempre, tanto cuando se hizo la parte del HR, del código técnico, que fue espectacular el trabajo que se hizo y cómo nos acogieron dentro de lo que son el grupo de expertos para poder definirlo, como ahora, en el tema de la rehabilitación, como a más a más de lo que ya teníamos y ya sabíamos dentro de lo que estábamos viendo en el mercado, en la parte de la aplicabilidad de la acústica en la construcción, en la edificación. Entonces, hemos colaborado. Ha sido un trabajo, yo creo, formidable. Ha habido un equipo que nos hemos entendido rápido, de ágil, ágil, justamente yo creo por eso que se hicieron las personas. Y, bueno, yo creo que la medida es mejorable. Lo que nos vamos a presentar hoy aquí puede ser mejorable. Yo considero que ya es mejorable, pero también yo creo que este paso de presentar a la asociación, a los técnicos, que da una manera, es una rehabilitación de los edificios, pues, bueno, tenemos un tema de empezar, mejorar, y finalmente que sea incorporado de una manera, como los demás características dentro de lo que es la rehabilitación. de la acústica, como la visibilidad, como la valoridad, como la eficiencia energética. Y como bien decirlo, en palabras de él, hay que definir el edificio, con todas las características y las características. Y ya está. Yo creo que darle las gracias a todos, para acogernos y ayudarnos a que de alguna manera aprendamos algo. Muy bien, pues, ya, si parece, empezamos directamente con la parte. Vale. Pues, déjame, vengo. ¿Qué tienes luego? Si para no estarás mirando. Bueno, pues, lo que voy a presentar es el informe de evaluación del edificio, la parte 4, que es la parte de condiciones básicas de protección frente al ruido. Los contenidos de esta presentación son los siguientes. Primero voy a hablar brevemente sobre cuál es la parte de acústica, la nueva pestaña que ha aparecido en la herramienta publicada en la página web del Ministerio. Voy a pasar por encima por las partes que tiene esta parte, que son los datos generales y las condiciones de protección, la valoración, las medidas de mejora y su potencial, la transversalidad y las pruebas. Y, finalmente, terminaré con un resumen, con las conclusiones, que, bueno, ya las ha adelantado Luis Vega, que son, básicamente, esta es una herramienta que facilita el diagnóstico, queremos que se entienda así, y que esperamos que, gracias a ella, por lo menos las condiciones acústicas se contemplen en los proyectos y pueda mejorarse el parque edificatorio en este sentido. Que no sea la acústica siempre el patito feo de la edificación. Entonces, hablando del alcance, sabemos que el informe de evaluación del edificio, que viene de la Ley 8 barra 2013, evalúa el estado del edificio y su mantenimiento, las condiciones de accesibilidad, la eficiencia energética, y esta nueva pestaña tiene la misión de evaluar las condiciones acústicas. Se trata de una evaluación preliminar. Lo que vamos a ver es un checklist, donde lo que vamos a describir son cómo son los elementos constructivos, cómo están ejecutadas o qué instalaciones tiene. Vamos a ver también algunas preguntas que hacen referencia a la colocación y a la situación y a la ubicación de los recintos, especialmente los recintos más sensibles, que sean dormitorios y salones. Y con todas estas cuestiones, tienen el objetivo de buscar cuáles son aquellos puntos críticos que entendemos que son más sensibles desde el punto de vista acústico. Es, como todo el IEE, una pestaña que está orientada principalmente a los edificios residenciales, viviendas, y generalmente se puede rellenar con una inspección visual, con la documentación de proyecto, y hay algunas cuestiones que sabemos que no se pueden rellenar con una inspección visual, sino que es necesario hacer catas o que es necesario hacer ensayos. Sin embargo, sí que es verdad que, aunque en algunos casos no proceda ni realizar una cata ni realizar un ensayo, sí que nos parece importante, y ya lo veremos a lo largo de la presentación, ponerlas en el informe de tal forma que quede constancia de aquellos puntos que son críticos. Un tema que es importante resaltar es que, generalmente, el informe de evaluación del edificio es un informe global y generalista del edificio. Sin embargo, sí que es cierto, como decía Luis, que las condiciones de protección frente al ruido se deben mostrar recinto a recinto o al menos vivienda a vivienda, porque al final las fuentes de ruido que hay en el edificio son unas fuentes determinadas y a lo mejor el edificio globalmente está muy bien, pero a lo mejor hay una serie de vecinos que están muy afectados por el ruido de las calderas o por el ruido del ascensor o por cualquier otra situación de ruido. Entonces, sí que es verdad que en el informe, aunque es generalista y que no puede entrar en detallar cada una de las viviendas, por ejemplo, que puede haber en un bloque, sí que es verdad que hay apartados donde sí que se deja la posibilidad y que se indica que se detallan aquellos puntos que son peores o que son más deficientes. Y para rellenarlo hay que conocer cuáles son las fuentes de ruido que en el informe está estructurado en ruido exterior, ruido interior, particiones verticales, particiones horizontales y ruido de impactos, ruido proveniente de las instalaciones con una descripción de cada una de las instalaciones que son más propias de los edificios residenciales de vivienda y, por otro lado, también hay que conocer las vías de transmisión. Y este es un tema que a veces es complicado para aquellas personas que no están familiarizadas con la acústica, pero sí que me gustaría deciros que aparte del documento que ha anunciado Luis que se va a redactar, está la guía del DBHR cuya versión actualizada ya está disponible en la página web y que contiene mucha información, contiene muchos detalles y sí que os animo a que ojeéis y que os utilicéis este documento. Al final, no sé si ha quedado el documento, pero es una pestaña que es voluntaria, no hay obligación de rellenarla, queda a criterio del técnico, pero sí que es verdad que pensamos que las condiciones del parqueificatorio es bastante eficiente, prueba de ello es que, al final, muchos de los usuarios se quejan de que oyen al vecino, de que sus edificios no son todo lo buenos que deberían ser y pensamos que cada rehabilitación es una oportunidad de mejorar las deficientes condiciones acústicas de los edificios. De tal manera que paso a la siguiente parte, que son las partes en las que está dividido este informe y tenemos, por un lado, que son los datos generales y condiciones de protección, valoración, medidas de mejora y su potencia, la transversalidad y las pruebas. Empezaremos con los datos generales y en este apartado lo que se hace es responder a una serie de cuestiones sobre cómo es la ubicación del edificio con respecto a las fuentes de ruido. En este sentido, es muy importante saber si existen mapas de ruido de la zona. Sabéis que el Ministerio de Medio Ambiente está obligado a… Bueno, existen determinadas administraciones, no solo el Ministerio de Medio Ambiente, sino que hay varias administraciones que están obligadas a realizar mapas de ruido de poblaciones y de principales vías de tráfico, aeropuertos, vías de tren, etcétera, y que estos mapas son revisables y actualizables cada… un determinado número de cada periodo. Estos mapas están disponibles en la web del Ministerio de Medio Ambiente, entonces, lo primero que debe consultarse es si existe esta información y si está disponible en la página web. Si no, pues tendremos que definir a través de los usos predominantes del suelo cuál es el área acústica en la que nos encontramos y así asignar un valor de ruido exterior. Estos valores están publicados en la ley del ruido, pero también estarán consignados en el documento que estamos elaborando. Otros temas también que son importantes es si la zona del edificio está en una zona afectada por ruido de arenaves dentro de la huella del edificio o si, por ejemplo, este edificio cuenta con zonas, patios interiores o patios de manzana que están protegidos de lo que es la afección por los ruidos exteriores, vías de tráfico, etcétera. El objetivo es ver cuál es el nivel de ruido que hay en el exterior del edificio. Y otra serie de datos son datos relativos a cómo son los usos dentro del edificio y en relación a las zonas sensibles. Las zonas más sensibles que serían dormitorios y salones y las zonas más ruidosas serían los cuartos húmedos o los cuartos húmedos de otras viviendas, el ascensor, las escaleras, recintos de instalaciones, de actividad, etcétera. Entonces, en la medida en la que estos recintos sean colindantes con las zonas más ruidosas, pues veremos si existirían, digamos, o sea, no quiero hablar de exigencias porque en realidad no estamos valorando si se deben cumplir o no las exigencias del código técnico, pero sí cuál es la afección de estos recintos respecto a otros que son más ruidosos. Muchas veces el mejor aislamiento acústico es un buen diseño, entonces en aquellos edificios donde las zonas ruidosas estén alejadas y separadas de las zonas más sensibles, pues verdaderamente independiente muchas veces de la solución constructiva habrá unas buenas condiciones de confort acústico. Y entrando ya directamente en las condiciones de protección frente al ruido, este apartado se estructura en lo que entendemos que son las fuentes de ruido que afectan al edificio, que es el ruido exterior, el ruido interior en las particiones verticales, ruido interior aéreo, ruido interior aéreo y de impactos que afectan a las particiones horizontales, ruido de instalaciones y esas son las fuentes de ruido que contemplamos. En cuanto al ruido exterior, lo que vamos a encontrar en el informe es debemos decir cuáles son las características de los huecos de la ventana y carpintería. La ventana al final es la parte menos aislante y la que nos va a determinar cuál es el aislamiento global de la fachada. Generalmente, cuando las ventanas tienen vidrio monolítico o las carpinterías son antiguas, tienen deformaciones producidas por el uso, falta de estanquidad, falta de sellados, no funcionan bien el cierre, pues tenemos unos aislamientos bastante deficientes. Y no solo eso, sino que además afecta también a otros requisitos como puede ser el aislamiento térmico. Entonces, sin embargo, en acústica es la ventana la parte que es más importante en general. El capiazado también es muy importante ya que cuando son capiazados hechos en obra, que es bastante habitual en los edificios existentes, existe una pérdida de estanquidad y también el aislamiento está muy muy delimitado por el aislamiento al final de lo que es la tapa, la tapa de la persiana que al final nunca es totalmente estanca y al final por lo que es la holgura por donde entra la persiana se cuela digamos todo el ruido. Al final los capiazados limitan mucho el aislamiento a 25 con mucho 30 decibelios globales de la fachada y la verdad es que es un tema importante a solucionar en las rehabilitaciones y sin embargo cuando hablamos de parte ciega esta tiene mucho menos contribución en el aislamiento global porque al final en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con fábricas o con particiones que son bastante pesadas. Solo va a tener importancia la parte opaca si es ligera es decir si es un panel sandwich si es una fachada de madera con una masa por unidad de superficie menor a 135 kilogramos metro cuadrado y si además está colocada en una zona con unos niveles de ruido ambientales grandes elevados es decir con un índice de ruido día mayor de 70 decibelios. De lo contrario en general lo importante es definir cuál es esa ventana si esa ventana entendemos que es bastante estanca que los vidrios son los adecuados y el capio alzado es prefabricado quizá lo mejor el aislamiento sería adecuado sino generalmente el aislamiento no va a ser adecuado. En cuanto a lo que son las particiones verticales lo que vamos a hacer es una evaluación a través de lo que es la definición de las condiciones constructivas. En este caso deberemos diferenciar si las particiones verticales son de fábrica o si son de yeso laminado o si son de entramado de madera relleno. Una solución bastante tradicional pero bastante común en España. Y verdaderamente sabemos que las construcciones del siglo pasado de la primera mitad del siglo XX y anteriores estaban formadas por generalmente la construcción estaba formada por muros de carga y forjados de madera que a lo mejor estaban rellenos que tenían varias capas de relleno encima. Al final era una construcción bastante pesada y aunque hay poca experiencia nuestra experiencia es que en ensayos es que tiene un aislamiento acústico adecuado o aceptable. A lo mejor no llega a lo que es código técnico o que es el estándar actual pero es adecuado. Pero posteriormente cuando se popularizan las estructuras de hormigón armado en las cuales aparece una retícula de forjados donde hay pilares y donde los elementos de separación lo que hacen es rellenar esas estructuras lo que se produce es un aligeramiento buscando menos masa o menos sobrecarga en la estructura de los tabiques y al final eso ha repercutido en que tenemos una serie de viviendas muy características de los años 50, 60, 70 muy muy ligeras anteriores a lo que fue la primera normativa básica de protección frente al ruido que fue la C81 con un aislamiento bastante deficiente donde encontramos separaciones entre usuarios de ladrillo hueco doble incluso hueco sencillo y con problemas de aislamiento entonces en esta pestaña lo que vamos a evaluar es precisamente a través de las características constructivas cuál es el cuál es el aislamiento no solamente tenemos que decir cómo son los elementos de separación sino también hay otras preguntas que son están orientadas a evaluar cuál es el estado de conservación y en este sentido en la parte acústica fisuras, grietas cajas de mecanismos eléctricos enfrentados o quedades etcétera lo que hacen es disminuir el aislamiento acústico y luego también se van a preguntar por una serie de características adicionales que pueden parecer bastante abstractas pero lo que hacen referencia es a la situación de pilares o instalaciones que puedan unir dos recintos como lo que aparecía en la figura en realidad tenemos un sund está bastante bien ejecutada la solución de medianería en el sentido de que está trasdosado por ambos lados con placa y eso laminado sin embargo sí que existe una transmisión aérea indirecta a través del recinto de ventilación individual de ese sund entonces por mucha solución constructiva si existen este tipo de transmisiones la verdad es que las condiciones acústicas no son buenas porque incluso se pueden llegar a oír los ruidos producidos en la vivienda del vecino o por ejemplo como en este caso que nos hemos encontrado que es una vivienda antigua que era bastante bastante grande que fue en su tiempo fue compartimentada y la instalación de calefacción que era de esa vivienda pasaba de una antigua que ya se ha usado o sea los tuberías pasaban de una vivienda de otra entonces es un punto porque también se produce una pérdida de estamento acústico particiones horizontales en general lo que nos ha encontrado es la edificación de sistemas tenemos que consignar que un tipo de forjados hay si son si sabemos los cantos si son de povedía cerámica de hormigón si son losas etc general lo que nos encontramos es que los forjados que están necesarios de la estructura hormigón que se aligeran tienen unas más altas y en un aislamiento aérico son los forjados que son más antiguos de madera lo que pasa igual que con las particiones de madera tenemos menos experiencia pero al final sabemos que muchas veces hay varias capas de relleno encima es una estructura de vigas de madera pero con revoltones rellenos de yesones y al final lo que pasa con estos forjados es que son son muy parecidos tienen un comportamiento bueno en el sentido de que al final tienen demasiada bastante masa lo que sí que nos tenemos que preguntar es si existe suelo flotante o no porque he dicho que los forjados podrían tener unas condiciones razonables pero a ruido de impactos sus prestaciones son muy muy bajas y eso es algo que nosotros tenemos experiencia porque oímos pues los pasos desde arriba seguro todos en nuestros edificios generalmente esta tecnología es relativamente reciente solo se está obligado desde el año 2009 en que apareció el DBHR y entonces muchas de las preguntas están encaminadas a saber si tiene suelo flotante o no y como está instalado y también si tiene un falso techo el edificio y si este techo es un falso techo con material sorbente lo que diríamos un techo acústico porque estas dos características sí que aumentan las prestaciones y el resto pues la verdad es que las capas de relleno no son muy o sea las capas de relleno o la existencia de varios solados en un suelo la verdad es que no aportan el aislamiento a ruido de impactos necesario y por eso nuestros forjados tienen unas prestaciones bastante bajas en este sentido hay otra parte que se llama uniones que está orientado a definir cuáles son los tipos de uniones que hay en el edificio sobre todo en lo que se refiere a suelos flotantes particiones dobles particiones de dos hojas ya sea de yeso laminado o ya sean de ladrillo definir cómo son los encuentros con las fachadas sin embargo aunque muchas veces este apartado solo se puede resolver con unas catas sí que es verdad que nos parecía interesante mantenerlo y saber que bueno que los edificios existentes ahora que se construyeron hace bastante bastante antes de que se aprobara el código técnico lo que vamos o sea que los edificios que son ahora considerados obra nueva que cumple el código técnico en realidad son los edificios existentes del futuro entonces sí que nos parecía importante dejar aquí los aspectos referidos a las uniones que eran que eran importantes y que en algunos casos pues este tipo de uniones no procederá porque en aquellos lugares donde no haya suelo flotante o donde no haya particiones dobles pues todas estas preguntas que se van a hacer en este apartado pues no procede contestar la última parte es la de ruido de instalaciones en la que pasaré por encima porque Ana Espinel nos va a hablar más en concreto de esta parte se divide en cuatro partes la primera es recintos de instalaciones y recintos de actividad están agrupados en el sentido de que tienen la misma exigencia con respecto a ruido aéreo y ruido de impactos el ruido procedente de los equipos de instalaciones ruido de conductos y tuberías o ruido producido por otro tipo de instalaciones como pueden ser los ascensores puertas de garaje o ruido producido por algunos elementos singulares como puede ser la red descolgada de cuartos de baño decir simplemente en la parte de instalaciones que es una las preguntas que hay en la pestaña de de acústica de la herramienta en realidad van orientadas pues a ver aquellos aquellos fallos de montaje que pudiera haber en realidad si detectan las causas pero muchas veces no van a detectar los detectan los problemas pero muchas veces no se pueden detectar las causas en cuanto a que puede ser que si la causa de un ruido de fontanería es una presión excesiva una elevada velocidad en la red pues eso no lo vamos a detectar con una inspección visual pero si que se detectan los orígenes de los ruidos por último vamos a llegar a la parte de valoración que quizás es la parte más importante y es aquella en la que el técnico tiene que decidir las condiciones tras esta inspección que he hecho y esta toma de datos las condiciones son buenas razonables regulares o deficientes y en este sentido la verdad es que no se pueden dar recetas no hay un edificio tipo ni hay edificios de libro cada edificio es de una manera y tiene una problemática propia y aparte pues los usuarios podrán estar afectados o les afectará más un tipo de ruido u otro lo que pasa que sí que es verdad que en nuestros estudios y en nuestro interés por hacer un poco de pedagogía y de extender estos conocimientos sí que es verdad que entendemos que proponemos que una posible valoración puede ser esta en la cual bueno podría ser el nivel actual de código técnico razonable podría ser un valor cercano a código técnico unos 5 decibeles 4 o 7 decibeles por debajo por debajo estaría el nivel naranja entre 40 y 45 decibeles de ruido aéreo que serían el nivel regular y deficientes sería por debajo de 40 decibeles de decibeles menos de lo que es la exigencia actual e impacto es exactamente igual hacer una gradación y por ejemplo en los documentos que manejamos hemos valorado en algunos casos mediante cálculos en algunos casos mediante información referida a ensayos como son las prestaciones de determinados tipos de particiones por ejemplo estas y en colores tenemos puesto cuál es el nivel de acercamiento a lo que es la normativa sabemos que las particiones que son de una hoja más tradicionales de un pie de espesor o con una masa superior a los 250 kilos metro cuadrado tendrían un aislamiento no cercano a los 50 decibeles quizá no llegue a los 50 pero un aislamiento razonable y por debajo sí que son particiones con menos aislamiento y en el caso de los forjados exactamente igual en función de su masa hemos valorado cuáles serían sus prestaciones in situ y sí que es verdad que en cuanto al aislamiento a ruido aéreo puede que haya algunos forjados o algunos prefiero hablar de elementos de separación vertical puesto que al ser elementos homogéneos se evalúa tanto el forjado como las capas de recrecido que hay por encima que al final tienen un efecto beneficioso si parecería que bueno que su aislamiento no es del todo malo sí que es verdad que el ruido de impactos es muy muy deficiente su aislamiento ¿y cuáles son las medidas de mejora? pues las medidas de mejora no me voy a meter mucho porque hay otras ponencias que van a hablar de esto pero las medidas de mejora todas las conocemos frente a ruido exterior lo más lógico sería la sustitución de las ventanas por otras de mayor calidad ventanas de clase 3 por supuesto con vidrios dobles 16 milímetros de cámara en aquellos casos en los que sea necesario hojas de distinto sea necesario porque estemos en unas zonas más contaminadas acústicamente hojas de distinto espesor o con algunas de ellas laminada por supuesto los capi alzados prefabricados en algunos casos en las zonas en las que no sea en aquellos casos zonas muy contaminadas el capi alzado es un límite para el aislamiento acústico entonces a lo mejor debería valorarse la sustitución del capi alzado por alguna medida que no afectara tanto al aislamiento acústico y sobre todo que quede una idea clara que es que las intervenciones en fachado cubierta que muchas veces se hacen por motivos energéticos tienen poca repercusión en lo que es el aislamiento acústico de lo que es la fachada si son las fachadas ligeras y están en una zona con un índice de ruido día mayor de 70 decibelios sí que es importante su rehabilitación si no su rehabilitación es preceptiva por otros requisitos pero no por temas acústicos en cuanto a las particiones verticales todas las intervenciones de mejora entrarían desde la aplicación del lucido de yesos morteros sellados de grietas del perímetro etcétera la inserción de materiales absorbentes en las cámaras los trasdosados de placa y uso laminado adheridos autoportantes por una cara o por las dos caras que esta es una medida que aumenta bastante el aislamiento acústico los trasdosados de ladrillo sobre bandas elásticas y tenemos en el instituto en los estudios que hemos hecho hemos valorado cuál es la mejora aunque parezca que hay muchos amarillos y muchos naranjas sí que es cierto que esta tabla se completa con unas buenas condiciones constructivas en las uniones como pongo en la imagen muchas veces una mejora por sí misma no aporta un gran aumento porque existen condiciones de flanco que existen transmisiones laterales predominantes que limitan el aislamiento acústico y sin embargo cuando se hace un buen montaje de esas uniones el aislamiento aumenta bastante vale y en cuanto a las particiones horizontales hemos dicho que lo más importante bueno las el aislamiento arruidadero y estas particiones podrá ser adecuado pero sí que su aislamiento arruidadero es muy muy deficiente entonces la mejor manera de solucionarlo es interponer una capa elástica entre el pavimento que estamos pisando y la parte estructural del forjado las soluciones son las tarimas flotantes las soleras secas los suelos flotantes de mortero o en menor medida la colocación de techos con material absorbente en la cámara vale techos lo que denominaríamos un techo suspendido acústico y sí que es verdad que cuando realizamos cualquiera de estas intervenciones las prestaciones aumentan aumentan bastante vale llegamos a niveles de cumplimiento del código casi en todos los casos en cuanto a las instalaciones y a las medidas de mejora de las instalaciones aquí debe evaluarse la fuente y también es muy importante ver si tenemos margen o no para actuar porque a lo mejor es muy en la inspección esto me imagino que Ana entrará más entonces a lo mejor es muy muy claro que se puede actuar por ejemplo en el ascensor o en la puerta de garaje sin embargo a lo mejor en otras situaciones como en toda la instalación de fontanería o toda la instalación de saneamiento de un edificio es más difícil es más difícil actuar y la transversalidad por supuesto pensamos que no siempre se se hace una rehabilitación por motivos acústicos generalmente va de la mano de rehabilitaciones térmicas que ahora mismo están tan están subvencionadas o que están muy promovidas por las administraciones sin embargo sí que es cierto que ahí donde muchas veces se piensa intervenir por motivos térmicos se puede además estudiar el caso de la acústica y el caso más yo creo que el caso más claro es el de las ventanas si se van a sustituir ventanas o si se va a realizar una actuación en fachada es muy fácil que que esa ventana sea también la adecuada acústicamente en algunos casos que estemos en zonas tranquilas la misma ventana térmica que hemos puesto por térmica nos podrá dar las mismas prestaciones acústicas pero en las zonas más contaminadas quizá habrá que estudiar el caso concreto en cuanto a las pruebas y comprobaciones sí que es verdad que la inspección visual es muy importante la documentación que podamos reunir del proyecto pues las anteriores reformas que se han hecho o los proyectos que se han visado sobre ese edificio son importantes pero también pueden deben consignarse en el informe si se han hecho calas o catas para determinar cuáles son los elementos constructivos también es una una de las mejores herramientas de conocer cuál es el aislamiento acústico son los ensayos por eso pues nos gustaría que se pudiera ofrecer esta opción y finalmente los usuarios son los que mejor conocen su edificio son y simplemente preguntarlos preguntándoles o haciéndoles una pequeña encuesta sabemos si lo que les molesta es un determinado ruido u otro y finalmente como como resumen lo que me gustaría es terminar con que este este informe lo que hace es una evaluación preliminar voluntaria de las condiciones acústicas y que sea voluntaria no quiere decir que tengamos que desecharla sino yo os animo a que rellenéis los informes porque siempre puede dar oportunidad a que a que se pueda realizar una intervención se trata de detectar los puntos críticos a través de cada uno de los a través de cada uno de los de los aspectos que aparecen en el informe de evaluación del edificio y que muchas veces se puede hay partes que se pueden rellenar con una inspección visual hay partes que se debe que se rellenan solo con catas que en el sentido que sean en el sentido en el que sean pertinentes pues se deberían hacer y que se pueden rellenar con encuestas o con o con ensayos y al final en este trabajo que hemos desarrollado con el ministerio pensamos que cada obra de rehabilitación es una buena oportunidad de mejorar las deficientes condiciones acústicas de los edificios y pensamos que el informe de evaluación del edificio es una herramienta diagnóstico que ayuda y que por lo menos que se contemple las condiciones acústicas en la rehabilitación entonces gracias paso la palabra ahora a Ana aplausos bueno pues bueno pues yo como os decía al principio cuando primero agradecer a Teresa la introducción que nos ha hecho sobre el tema de las instalaciones nosotros en este capítulo lo que pretendemos es transmitir dos cosas importantes que es la aplicabilidad de cualquier situación sobre la rehabilitación primeramente el tema o sea lo que es el informe de evaluación del edificio lo consideramos sumamente importante se tiene que hacer muy bien por eso realmente este esquema de checklist de formulario o guía para poder evaluar casi todo lo que influye dentro del edificio donde vamos a actuar donde nos va a ayudar a que el constructor el ejecutor defina las cosas o sea haga las cosas según nuestra definición yo creo que es sumamente importante porque realmente ya tenemos rehabilitación en este país ya estamos haciendo rehabilitación y los resultados no son todo lo bueno que quisiéramos ¿no? entonces en la parte que por la que yo estoy aquí hoy y la ponencia que os voy a a trasladar se lleva lleva el título de ruido de instalaciones y recintos de actividad dentro de la parte 4 de condiciones de protección de acústica o protección del ruido en los edificios existentes las instalaciones como todos vosotros sabéis son los principales focos de un edificio focos de ruido de un edificio los otros elementos como los verticales horizontales fachadas son los elementos donde se encuadran digamos los focos de ruido pero realmente la actividad principal la llevan estas instalaciones para poder tener este uso del edificio correctamente y como ocurren las obras nuevas que tenemos la opción de diseñarlas desde el principio con elementos comunes y actuales todos ellos la situación que nos encontramos en la edificación existente es que tenemos elementos constructivos de diferentes épocas donde se utilizaban diferentes productos en esos sistemas constructivos y donde tenemos instalaciones que en su momento daban una actividad una funcionalidad y en este momento no son adecuadas para las exigencias del usuario del vecino entonces un poco repitiendo de lo que se ha estado hablando la aplicación el campo de aplicación estamos hablando de edificios de uso residencial bien sean en altura adosados los existentes también están dentro de ese paquete de edificios que son adosados no solamente en altura sino también que tengan elementos comunes o recintos comunes dentro de edificaciones horizontales dentro de lo que son hay una una condición porque la definición de recintos de instalaciones y recintos de actividad puede equivocar a los técnicos los recintos de actividad se refieren a locales dentro del edificio que vamos a rehabilitar o que vamos a hacer el informe en los que de alguna manera tengan algún tipo de actividad que sea menor de 80 decibelios de emisiones de menos de 80 están considerados dentro del IEE como elemento de informe elemento de evaluación a más a más los recintos de instalaciones que les tenemos definidos aquí los recintos de instalaciones donde tenemos todas las instalaciones colectivas del edificio donde reunimos donde reunimos en ellos todo lo que son calderas grupos de presión extractores etcétera etcétera las redes de instalación que discurran entre las viviendas entre y dentro de las viviendas hemos estado hablando o ha estado hablando Teresa anteriormente sobre las situaciones en las que nos encontramos las tuberías las bajantes las conexiones de ventilación las calefacciones estamos hablando de que habría que definir un poco también las tipologías de construcciones por años de construcción pero bueno eso sería otra ponencia distinta a esta pero sí que es importante tener cuando hagamos el informe muy claro donde estamos haciendo el informe qué tipo de edificio tenemos y qué tipología de construcción tenemos para evaluar realmente ese paso de instalaciones por todos los elementos en este punto quedan excluidas todas las bajantes o instalaciones que vayan en el entorno en zonas como garajes o como zonas abiertas zonas comunes en las que de alguna manera no hay afección directa a los vecinos está dentro del estudio inicial lo que es el chequeo técnico que para mí tiene este esquema creo que es como bien nos decía al principio un elemento guía un elemento de ayuda para que los técnicos que tienen otras capacidades o están haciendo la evaluación en otras características como es el tema mecánico o el tema de seguridad en la parte de habitabilidad que es la que estamos hablando en la parte de acústica cuando hagan ese informe tengan en cuenta una serie de puntos críticos claves para la acústica entonces en esta definición si os dais cuenta no sé si se lee bien pero hablábamos de eso de lo que es el revestido del lucido el enfoscado si hay tratamiento de absorbentes en parámetros del mismo recinto porque os acordáis que el recinto es donde tenemos los focos de ruido no estamos hablando de recintos habitables estamos hablando de recintos donde el foco de ruido está generando constantemente cualquier tipo de actividad del edificio entonces en este momento nuestra forma de visualizar o de definir lo que estamos analizando o informando es esto creando este checklist si disponen de trasdosados o no en el trasdosado si llevan amortiguadores si existe trasdosados si llevan amortiguadores para nosotros es muy importante el tema de las vibraciones los focos de ruido que nos encontramos en los edificios no solamente transmiten de forma aérea sino a nivel estructural y la forma estructural se mide por vibraciones y las vibraciones se evitan en los puntos donde están los focos o también incluso en las conexiones en los conductos como vamos a ver que son un punto crítico de lo que es la transmisión dentro del propio edificio existe si existen techos suspendidos concretamente lo que ha estado hablando Teresa antes con respecto a lo que es el edificio a lo que son las zonas de recintos habitables es muchísimo más importante en este punto en el punto del recinto de instalaciones exactamente lo mismo en el caso de los falsos techos en los suelos flotantes y si por supuesto tienen viviendas o no colindantes con el recinto de instalaciones o recinto de actividad que habitualmente nos encontramos con esto en el mercado tenemos unos edificios donde no se estimaba este tipo de separación de donde estaban las instalaciones con la zona de vivencia de las habitaciones o de los salones en estos casos que nos encontramos un plano un edificio en el que nos encontramos diferentes situaciones diferentes casuísticas lo que tenemos que medir lo que tenemos que informar realmente es el punto crítico donde la instalación está colindante con un salón no la instalación con un pasillo que realmente nos será un dato relevante el dato relevante porque finalmente vamos a percibir esta afección por parte de los usuarios será este ¿vale? las posibles acciones ya también repetidas yo creo que están claras primero la inspección visual se pueden hacer realización de catas evaluación de los planos y la memoria como hemos dicho para identificar los puntos que vamos a informar las mediciones de aislamiento acústico en este punto también yo creo que sería importante lo que son los cerramientos existentes y hay algo que no se ha hablado todavía aquí que es el tema de la aportación de las termografías que se utilizan para lo que es la evaluación del informe de eficiencia a nivel térmico las termografías térmicas o sea las termografías dan puentes acústicos igual que puentes térmicos creo que es una algo que yo no lo tengo aquí puesto pero lo aporto porque creo que es muy interesante y creo que el técnico que pueda permitírselo hacer pues yo creo que va a dar unos datos muy relevantes dentro de lo que es el análisis inicial tendremos que ver qué composición tienen los cerramientos de qué tipología son si tienen existencias de absorbentes en las cámaras existencias de trasdosados techos suspendidos en la zona de actividad los amortiguadores si están amortiguados si tienen bancadas las máquinas no las tienen si están fijados si tienen puntos de inflexión si tienen zonas colindantes de viviendas con lo cual esto nos va a dar posibles acciones o sea posibles datos de cómo cuando empecemos evaluar los datos psicológicos que de alguna manera nos van también a informar sobre la afección sobre la tipología del ruido que perciben los vecinos vamos también a definirlos a ayudarnos a definirlo uno de los para mí uno de los puntos claves es este qué afección tienen los vecinos qué tipo de ruido escuchan porque si tenemos identificado las instalaciones que hay donde se encuentran las instalaciones y la percepción de lo que escucha seremos capaces de identificar la mayoría de los problemas y por supuesto los ensayos in situ también en el tema de vibraciones y del propio foco de ruido porque a veces hay máquinas que por el uso por los tiempos por lo que ya han envejecido y demás los motores se han desequilibrado se han estropeado y están emitiendo unos ruidos que son de bajas o de altas frecuencias que llegan mucho más a través de esos recintos poco o mal instalados en su momento que ahora llegan a los vecinos en el tema de los equipos de instalación hemos estado hablando de los recintos ahora estamos hablando de las instalaciones dentro del checklist del digamos del informe pormenorizado en el que se explica al técnico que está haciendo el informe que puntos debe definirse creo que es muy importante definir estas cosas básicas si es un recinto de instalaciones con lindantes con viviendas si son zonas de exterior del edificio próximos a ventanas de viviendas y en caso de que es afirmativo esto pues indicar si hay pantallas o encasulados si hay algo hecho ya o si tienen ya una protección acústica propia del propio elemento de la propia instalación hay instalaciones que tienen ya por sí mismos equipos reductores o atenuadores del ruido o de las vibraciones en otros puntos pues hablamos de tuberías estamos hablando de las tuberías de los conductos estamos hablando de calefacciones muy antiguas estamos hablando de fontanilla y tuberías de un tipo de producto que eran muy digamos reverberante dentro de lo que son la fricción del agua contra los conductos o dentro incluso de que las fijaciones donde se colocaban las las bridas donde se instalan las los conductos no están ancladas bien o no están ancladas con suficiente elasticidad con lo cual están generando un ruido estructural importante al resto de la de la estructura del edificio hay algo muy importante que es la conexión entre los productos nuevos que queremos incorporar en la rehabilitación y los productos que existen antes hablábamos del tema de los forjados el punto más clave en el tema de una rehabilitación es conexionar esos forjados débiles esos forjados sin demasiada masa con elementos nuevos realmente la situación que tenemos es que en el mercado las soluciones constructivas pesan mucho menos que las que pesaban antes o sea la masa que tenían antes con lo cual es bastante fácil incorporar productos nuevos pero a veces esa falta de masa provoca situaciones conflictivas es muy importante conexionar saber cómo se hacen esas juntas las juntas entre elementos sobre todo en esos puntos de encuentro donde el problema especialmente radica cuando en los ensayos que tenemos realizados en las experiencias que tenemos hechas y medidas el punto peor es en el encuentro de elementos existentes con elementos nuevos y sobre todo cuando hay focos de ruido de instalaciones cercanas en este punto pues si os dais cuenta por ejemplo en este ejemplo en el que nos encontramos pues instalaciones antiguas son las dos antiguas es la misma instalación vale pero pues en un edificio estaban estos sistemas con cauchos antiguos con fijaciones a estructuras a las paredes con fijaciones sin bancadas o con fijaciones rígidas de bancadas de motores a unas situaciones en las que nos encontráramos esto realmente de cara a nuestro análisis y nuestro informe el ver esto visualmente el comprobar esto y el medir este tipo de situación mecánica de estas instalaciones o esta nos daría una conformidad o sea una medición acústica si comprobamos con medición acústica o de vibraciones que esta situación sí que daría problemas y esta situación no daría problemas la cuestión es que esto son bueno situaciones más lógicos encontrarnos con esto con lo cual sí que tenemos que identificar fijaros los puntos críticos de lo que son instalaciones dentro de lo que es el recinto en el equipo de climatización pues nos ocurre un poco de lo mismo en el tema del exterior ante una situación así donde tenemos los motores donde tenemos las salidas al aire libre donde tenemos vecinos en el exterior y cercanos colindantes propios y colindantes de otros edificios nos podemos encontrar con situaciones como esta que realmente están casi por visualización ya conocemos que puede dar problemas en cambio si nos encontramos con instalaciones de este tipo o de otro donde se ha visto que realmente los caudales o sea los motores la parte de salida de caudales o recogida de caudal de aire para las máquinas está con un silencioso o está con algún tipo de elemento de absorción ¿vale? o de tratamiento de tubo de absorción pues nos encontraremos con unas situaciones mejor con lo cual aquí no tendríamos que actuar entonces con respecto a las propias instalaciones es muy importante identificar que tengo que mirar que tengo que medir en una máquina como está fijada que elementos tienen que se han estropeado que se han desequilibrado propiamente de la máquina y habrá actuaciones como quitarlas porque no tengan capacidad de poderlas arreglar o poderlas acometer de otra manera pero eso lo veremos luego dentro de lo que son las redes de instalaciones todo lo que son las conducciones hablábamos de esto ¿no? de los que discurran dentro de las viviendas solamente vamos a evaluar los que discurran dentro de las viviendas en muchas ocasiones nos encontramos con edificios que la mayoría de las conducciones estaban por el exterior porque se daba la casuística de que había habido alguna rehabilitación a posteriori y que habían colocado elementos para el exterior ya no los habían dejado dentro de lo que son los tabiques o incluso sobre todo en los cortes de forjados para las bajantes o para ahí realmente sí que hay un problema importante en el corte del forjado de la solera del forjado pero vamos a evaluar esto entonces en estos puntos vamos a identificar las bajantes y discurran ¿están forradas de material absorbente? pues no si no se sabe ¿se percibe el ruido como molesto en los recintos? la red del suministro de agua se percibe junto a tiene un ruido de ariete el vecino no sabe lo que es un ruido de ariete pero si te lo está explicando tú le vas a identificar perfectamente lo que es cuando se percibe en las conducciones de aire acondicionado que en muchas ocasiones bueno pues nos encontramos con ello porque son instalaciones a posteriori de los años 70 80 incluso donde empezaban a haber instalaciones de clima en las viviendas son todas exteriores y bueno pues en estos casos también es bastante sencillo el poderlo ver porque normalmente tienen vinculado un falso techo dentro del cuarto de instalaciones hay una digamos casuística que se repite en los edificios existentes digamos si les valoramos por décadas de construcción si les definiéramos por décadas de construcción el aire acondicionado los conductos de ventilación si se escucha un ruido procedente de viviendas colindantes finalmente es el tipo zoom por ejemplo las viviendas tienen este problema tienen normalmente se percibe el ruido provocado por los en los cuartos húmedos por este tipo de conductos aquí bueno os pongo ejemplos de situaciones por ejemplo aquí estamos hablando de un suelo un techo registrable digo un techo suspendido os dais cuenta que tenemos un techo vale de escayola y las instalaciones estaban aquí pues esto realmente está provocando una situación incómoda de percepción de ruido y de vibración a los vecinos de arriba o sea tenemos un falso techo de escayola tenemos unas instalaciones pero las instalaciones están fijadas literalmente al techo al techo colindante o sea al techo forjado aunque se ponga un techo tampoco se resuelve el tema en el tema de conducciones verticales bueno pues estas son correctas ¿por qué? porque se intentan evitar lo que son codos de 90 grados forrados de alguna manera y ya estén en el exterior o interior de los tabiques de alguna manera están atenuando el ruido que se provoca dentro de la frición del flujo que pasan por esos conductos y en esta instalación pues nos ocurre un tanto lo mismo o sea aquí lo que estamos viendo quitando aquí estamos hablando de conductos adheridos o fijados rígidamente a los parámetros y aquí estamos hablando de uso de amortiguadores donde la máquina por mucha vibración o tal no ya lo han cortado las vibraciones de solarizar este tipo de instalaciones es necesario aquí nos ocurre lo mismo y los hay puntos singulares que se han sacado de lo que son instalaciones o sea equipamiento de instalaciones o redes y es el tema de los ascensores y los montacárguers se ha dado una importancia mayor dentro de lo que es el IEE yo lo considero muy importante porque es uno de los elementos que más se está rehabilitando dentro de lo que son las rehabilitaciones de los ARI que tenemos en este momento en haciéndose uno de las instalaciones que se están haciendo son los ascensores luego están las fachadas luego están las cubiertas pero en instalaciones lo que sí que se está haciendo y midiendo en este momento son los ascensores con lo cual la experiencia que estamos acumulando de medir estos ascensores instalados en edificios existentes cuando les incorporan a la caja de escalera ¿vale? nos estamos dando cuenta que esto es un elemento importante de análisis entre las instalaciones que están para que está incorrecto que seguramente no que 100% esta máquina de ascensor en este cuarto en este recinto de instalaciones nos vamos a encontrar con que tiene una transmisión segura hay cosas que son simplemente lógicas un elemento que tiene una vibración que tiene un motor ante un suelo rígido y un suelo continuo tiene una transmisión segura de ruido estructural en cambio sean estos amortiguadores u otros o una bancada completa de la maquinaria o del equipamiento pues necesita esto también es verdad que entre las soluciones que podemos generar dentro del informe como sugerencias que posteriormente tendremos que definir como técnicos del informe en el tema de los ascensores es muy importante que los amortiguadores tengan cierto nivel de compensación algo que no solamente hacen los amortiguadores sino hay el elemento amortiguador y el elemento compensador es un elemento que tiene que estar ahí dentro del sistema todos estos preguntas respuestas que el técnico tiene que ir recogiendo tiene que ir digamos es una auditoría tiene que ir recogiendo todo esto para poder luego definir lo que va a decir lo que va a sugerir entre los cuartos húmedos nos encontramos con la red de saneamiento ocurre lo mismo podemos preguntarnos ¿hay lana mineral en la cámara del techo? ¿sí o no? ¿el techo tiene todo el perímetro sellado? ¿sí o no? ¿o no se sabe? ¿se ha instalado un material elástico entre las tuberías pasantes de alforjado? se puede comprobar perfectamente ¿existen conectores flexibles entre los aparatos y la red de distribución de agua? algo que cualquier técnico puede perfectamente visualizar definir bueno si no son con catas en este caso las catas son más complejas en el tema de instalaciones pero vuelvo a insistir hay un elemento un equipamiento que yo creo que sería muy necesario que son el tema de las termografías con las termografías este tema este tema de instalaciones se ve muy correctamente y te ayuda existe una máquina de aire acondicionado en el interior del falso techo existen luminarias las luminarias que existen también están dando una posible transmisión del ruido que hay generado en ese falso techo que por su vez que tiene una apertura en los techos registrales también que están las luminarias recibe el ruido de bajantes descarga de inodoros ducha baño entonces son en el caso de que las luminarias sean empotradas al techo en las puertas de garaje que normalmente están ancladas a los pilares como se llamaban antiguamente esas vigas maestras esas fachadas maestras esos elementos fijos del edificio ante las puertas de garaje están ancladas rígidamente en muchas ocasiones en estos puntos es un punto clave de que posiblemente haya que hacer un tratamiento en ello una mejora de ello el marco de la puerta que os digo que está anclada con amortiguadores elásticos o no percibe el ruido de la puerta de las viviendas situadas encima al lado del garaje esta es la parte 1 la parte 2 estaríamos hablando de la valoración de lo que hemos auditado dentro de este capítulo dentro del informe estamos hablando de que dentro de la protección de ruido de instalaciones tenemos que evaluarlo ponerlo bueno razonable regular y deficiente nosotros aquí consideramos creemos que puede haber una mejora en el tema de la definición ya que tenemos las redes ya que tenemos los recintos ya que tenemos la transmisión o sea intentar identificarlo no solamente bueno en general o malo en general sino por cada una de las partes que hemos evaluado para hacer las recomendaciones de mejora si hemos identificado el problema o hemos identificado la situación tenemos que hacer una descripción de la medida primero definir la problemática la descripción de la medida el análisis técnico para comprobar que la medida ha sido correcta de la efectividad y por supuesto la valoración económica esto es muy importante de cara a trasladarlo al mercado el mercado tiene que recibir este informe que de momento ya os digo ya os estamos diciendo que es voluntario pero yo creo que va a dar un valor añadido muy importante a los promotores de esas rehabilitaciones el que esté desarrollada por técnicos que tengan conocimiento en acústica o que tengan este informe para que puedan definir la acústica yo creo que va a darle un valor mayor a la rehabilitación dentro de la Farsi 4 como bien decía antes Teresa está estructurado en estas seis fases tenemos que definir las medidas que nosotros consideramos más potenciales que son más viables que son más efectivas ya no solamente desde el punto de vista técnico que por supuesto sino también que sean viables en el tema económico porque a veces realmente las situaciones o las sugerencias que puede tener el técnico al respecto es el cambio total porque no existe una situación entonces hay que buscar el punto de inflexión de la efectividad de lo que estamos proponiendo de la mejora que estamos proponiendo entonces en todas en este checklist en este formato pues tendríamos la medida 1 pues tal pues en instalaciones nos encontramos con alto medio y bajo o sea nuestras consideraciones nosotros mismos las vamos a evaluar para poderlas para que quien las tenga que ejecutar las considere así en la fase 5 que estamos hablando de la incidencia de esas mejoras a nivel transversal consideramos que todas las cuestiones del IEE que son obligatorias para poder hacer este informe tienen que ver con la parte de acústica todas las inspecciones que se hagan tienen que ser transversales como hablábamos antes de las ventanas nos ocurre lo mismo una ventana puede ser extremadamente buena a nivel de térmica vale pero si resulta que la fijación de esa carpintería a ese muro de construcción año 70 no está bien realizada pues tendremos una ventana térmicamente con su puente térmico etcétera etcétera pero la parte de esa fachada ese muro total no encontraremos el aislamiento acústico adecuado ni las cajoneras de persianas en fin se busca la térmica para eficiencia y se busca la acústica para el confort del usuario o sea realmente yo considero que esta situación es muy favorable para llegar a esa habitabilidad que nosotros consideramos y que está definida ya en el código técnico la parte de habitabilidad eficiencia más acústica y en la fase 6 que ya es la información final ¿no? dentro de este paquete de este último final o sea el final del informe son las pruebas y comprobaciones por el técnico cuando se ejecutan las cosas haciendo un seguimiento desde el estudio el diseño de la solución la efectividad de la solución con una efectividad concreta y además con un presupuesto lo que hay que hacer ahora mismo es ver cómo tiene cómo se ha sido el resultado realmente si hemos acertado por así decirlo en el tema de la mejora idónea para esta situación entonces la comprobación de estas pruebas yo sigo pensando yo sigo pensando que realmente la efectividad la van a notar los usuarios nos encontramos con rehabilitaciones nos encontramos con edificios con muchas quejas la percepción del ruido por toda la ciudadanía está clarísima donde más lo perciben es con el escuchar a los vecinos que esa es una como bien decía el Instituto Nacional de Estadística pero el ruido más importante dentro de la vivienda son los ruidos producidos por las propias instalaciones con lo cual yo entiendo que es uno de los elementos que en este IEE pues es más importante muchas gracias gracias aplausos